muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre f1 manager este vídeo trata sobre los circuitos de emilia romagna miami y barcelona espero que os mola el vídeo que le deis un buen like y que os suscribáis para más contenido así chicos vais a ver el cambio que ha habido del coche en cuanto le hemos metido las nuevas mejoras espectacular no lo vais a creer nene así que nada os dejo con la intro y con instant gaming no olvidéis que también podéis efectuar vuestras compras en instant gaming tenéis el enlace en la descripción donde podéis comprar vuestros videojuegos más baratos y de paso apoyar a este pequeño pero hermoso canal si en videojuegos quiere ahorrar en instant gaming deberás comprar nenes tenéis el enlace de instant gaming ahí abajo por si queréis comprar vuestros videojuegos más baratos y apoyarme bien nene pues gran premio de emilia romagna en el cual vamos a competir y ojo que las nuevas evoluciones pintan bastante bien de hecho hemos hecho con mucho combustible con el neumático más blando hemos acabado octavo o así séptimo y octavo así que ha estado bastante bien tiene pinta este gran premio de quizás estoy exagerando pero podio así que vamos a darle caña al gran premio de emilia romagna la verdad es que está siendo increíble tío está siendo muy 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 increíble este gran premio la cosa es que fernando alonso ha roto un chasis vale ha roto un chasis y ha habido que fabricar uno de emergencia pero bueno es un pequeño un pequeño contratiempo y luego también ha roto el alerón el alerón delantero uno de ellos lo ha roto así que hemos tenido también que repararlo pero bueno lo dicho el coche por lo demás va perfecto tío va perfecto pero perfecto perfecto va muy bien va muy muy bien de verdad venga bien vamos a salir y ahora salimos nosotros también bien sale sale el troll o no bueno ha salido el troll o no perfecto si es y han salido ambos bien vale pues venga venga vamos a ver los parciales vamos a ver los parciales ojalá los pintas hemos demorado algo me dice que no que vamos a estar justo yo creo que por debajo de los red bulls no 23 1 vale vamos a ver parciales 23 2 muy bien son buenos parciales os lo digo ya os digo que han sido muy buenos parciales yo diría que vamos a estar vamos a estar entre el jazz y el alpin no posición la posición de russell yo creo que está amenazada por ahora no sé si vamos a estar por encima de los ferrari y algo me dice que no que todavía no pero que bueno a ver el segundo partido de fernando 25 7 y dentro 25 7 mira apenas una décima los separa venga y ahora última curva la encara encara a fernando venga de rs y sexto veis vale y el troll octavo veis os lo dije más o menos posición de russell a este ya esto ya otro esto ya otro rollo venga a ver chicos yo creo que le vamos a poner uno usado de nuevo porque vamos a pasar el corte yo creo que lo pasamos bien 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 funciona la radio perfecto pero ni creo ni preocupado por su radio lo que no explica es que está ocurriendo con el equipo de boxes porque no mejora tanto bueno como ya he dicho próximo próxima temporada se viene en nuevos empleados seguramente se va a venir nuevo empleado porque es que quiero quiero traerme mejores empleados bien el título de constructores va a ser muy difícil este año de nuevo se nos va a ir bien lejos pero venga empiezan salen todos va a salir fernando va a salir esto no un poquito más tarde ahora venga esperemos que llegue yo creo que llega no llega 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 el troll no vale llega el troll muy bien fernando ya lleva 10 y 18 segundos vamos a ver venga ojo lo dicho yo lo veo veo muy serio al acto martín estaba en 23 1 fernando 23 1 de troll 19 milésimas venga el objetivo es clasificar el objetivo es acabar más de 10 ya perdón por encima del día de hecho sólo han mejorado sólo quedan por terminar de esta peli rase vale rase el cuarto destapen clasificado pero con sanción mucho ojo vale checo pérez se mete se meten tanto ver saben como checo al pegará o con o con el rival a batir y piastri también o con y piastri como veis se llevan muy poco vale fernando quinto muy bien llevaba tiempo muy parecido a estrol séptimo muy bien veis perfectísimo perfectísimo pasamos a la q3 como se notan las mejoras aún así cuatro décimas nos meten red bull pero bueno venga bien vamos a volver a poner los neumáticos estos usados y ahora aquí ahora vamos a seguir con una vuelta esta vez esta vez sí chico esta vez sí esta vez lo tenemos venga esta vez lo tenemos hay una salida de pista vale una 14 madre mía bueno nos van a meter una paliza ojo que ha llorido ojo que llueve ojo que llueve ojo que llueve que nos metemos en podio nos metemos en podio nos metemos en podio venga pues tercero estrol y cuarto fernando bien venga bien y yo creo que podemos atacar incluso al mercedes luego el próximo en la próxima en la carrera podemos atacar al mercedes completamente pero completamente no voy a salir porque obviamente no se va a mejorar el tiempo veis no mejora no mejora bien los red bull atrás del todo y ahora el tema es tener ahí un ferrari o un mercedes ese es el tema pero bueno venga vamos a darle la carrera a la carrera se ve que va a ser en seco si pone que en seco así que a ver cuál es la estrategia mejor vale 1.30 1.30 venga y ahora es troll y ahora es troll 1.30 1.31 ya vale ahora vamos a darle fuerte venga vamos a darle bien fuerte espérate oye 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 vamos a ver la estrategia espérate eh mejora mejora pues mejora eh he hecho mejora a la 33 mejora eh hasta la 33 mejora pues venga vale no lo sabía eh vale 32 perfecto nene venga pues ahora a tope va a estar bien esta esta carrera va a estar divertida va a estar muy divertida venga vamos a correr anda por lo que levanta la palanca que esto ya arranca 3, 2, 1 y arranca la carrera vamos Magic tu puedes vamos empieza la carrera ojo venga a ver como empieza Fernando Fernando empieza muy bien superando el troll lógicamente porque tiene mejor o sea tiene mejor media bueno bien venga ahora yo creo que el troll debería de quedarse ahí venga vale ataca a Fernando pero está muy bonito esto pero bueno no queremos esto ¿no? venga vamos a ver queremos una lucha pero no entre pilotos del mismo equipo queremos entre diferentes pilotos venga bien a ver si nos pegamos al Mercedes ¿no? a ver si nos pegamos al Mercedes y ahora el Ferrari el Ferrari es la clave tío el Ferrari hay que pegarse a muerte como veis nos mantenemos ahora nos mantenemos ahora muy bien venga Fernando 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 toma madre mía troll que gallito te ha salido vale bien venga bien nos pegamos vale venga bien 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 Fernando bien venga bien vale yo creo yo creo que ya tiene a Russell tío es que Russell no puede aguantar más madre mía troll vale ¿qué ha pasado? alguien se ha salido what if puede ser ¿no? mira el goat siempre el goat siempre hay pero yo no sé quién tiene de verdad quién contrata a la Tifi ay Dios mío que grande los que contratan a la Tifi son enormes de verdad vale Riquiarda fuera también vale de R.S. fuera mira ojo que nos pegamos muchísimo al Ferrari vale pero esto va a ser de trenes esto va a ser de trenes chicos de trenes veis Fernando Stroll o sea va a estar todo el rato así como veis va a estar siempre siempre ahí los Berrull cuidado que están con Carlos Sainz o sea los Red Bull están ahí están ahí disputándose el el puesto también aunque no lo parezca se están disputando el puesto vale cuidado 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 que se no está yendo la pelota con el consumo venga la cosa es no consumir demasiado no voy ya con el neumático duro ah muy bien muy bien vuelta rápida muy bien vale quien ha parado ya madre mía hay que tenerlos cuadrados para parar ya hay una salida de pista vale Russell fuera buenísima pues aquí tenemos la oportunidad pero veo más cerca a Fernando de Piastri que a Fernando de Bota bien vale lo bueno es que Piastri se ha ido bien lejos o sea perdón se nos ha ido bien lejos quien ha sido Russell Russell se ha ido lejos muy lejos vale bien venga vale pues tira a muerte tira a muerte tío tira a muerte creo que un coche se ha salido tenemos ahí a Leclerc ojo ojo que tenemos a Leclerc eh de hecho de hecho voy a poner a Fernando a defender vale bien venga ahora tú también a defender vale muy bien hay que se defienda uno con otro venga vuelta óptima y ponemos ahí vamos a ir a boxeo en la última ok estoy feliz con la boxeo muy bien vale y tú ahora entra Fernando boxeo boxeo ok boxeo vale a ver y cómo podría vale perfecto venga no estamos bien en fuel ok vale agresividad de Fernando ponla ahí tope vale ahora me gusta uff uff lo bueno es que Piastri Piastri va bastante bien los frenos se le han bloqueado parece vale a ver a ver vale uy cuánto stopper cuánto stopper venga vamos vuelta rápida del troll qué bueno qué buena adiós vale uff bueno ha sido un leve bloqueo ¿no? bien copy vale ahora checo checo lo deberíamos detener ya copy vale como veis este es el problema ahora tener una barbaridad de tráfico tener una auténtica barbaridad de tráfico a ver amarilla bandera amarilla es su noda vale su noda es que va muy lejos vale vale bestappen fuera y el mercedes fuera muy bien y ahora falta falta el alfa y y el williams me pregunto todavía que hace magnusen ahí con el williams pero bueno vale venga bien vamos a tope vale y ya venga vamos a ver chicos ahora esto de tener a williams aquí es un fastidio pero todo un fastidio tío vale adelante fernando chicos venga vale se pone ten en cuenta que estos tienen que parar ahora mercedes alcanza una nueva posición pero claro tenerlo aquí es una putada gente es una putada vale bien bien me gusta fernando me gusta me gusta está bien me gusta está muy bien hecho vale y ahora a mejorar ahora vamos a ver si nos metemos entre toda esta gente quinto madre mía creo creo que todos estaban detrás nuestra efectivamente más vale a fernando que se escape que se escape pero ya venga yo creo que se escapa se escapa se escapa se escapa si señor se escapa vale pues a ver dale voy a ponerlo voy a poner el combustible un poco en modo eco voy a poner este también en modo eco voy a ponerlo en modo eco porque si no si no vamos a consumir demasiado vale y tened en cuenta que todavía falta carrera ojo yo lo que veo ya es cada vez más cerca en McLaren de Norris en voz es Carlos ojo Carlos ojo Carlos que este era rival directo que este es rival directo míralo míralo lo vamos a tener sí lo vamos a tener justo delante vale bien venga joder el tema es que este ahora va con blanda este o seguimos el ritmo o vamos a pasarla bien mal venga bien a ver si ahora que ahorramos un poquito venga Norris en boxes bien venga el troll puede también perfecto vale ya prácticamente tenemos el ahorro hecho ¿no? sí ya prácticamente está hecho el ahorro tío ya el motor ya el motor míralo ya el motor ha hecho bastante ahorro vale y ahora Leclerc en boxes venga vamos a ver ¿eh? ¿por dónde sale Fernando? uff justo por delante de Leclerc justo por delante de Leclerc ¿quién lo diría que íbamos a pasar a este a a uno de los a uno de los a uno de los vamos a los dos Red Bull mejor dicho ¿no? venga ya que ya que hemos podido nene ahora toca ir a por Carlos Sainz ahora vamos a ir a por Carlos Sainz venga estamos ahí estamos ahí yo diría que ya estamos como tercer equipo ¿eh? vale ahora ahora falta que pasemos si pasamos al Mercedes y al Ferrari yo creo yo creo que sería la caña que implementa piloto bloqueado ¿what? tío ya vale ¿no? ahora podremos verlo era el asco parece que alguien se ha salido madre mía colega ¿es un bloqueo de frenos? y ahora nos pasa de Klerk ¿veis? esto es lo que a mí me jode que buen adelantamiento de McLaren esto es lo que a mí me jode hay una salida de pista esto es lo que a mí me jode tío nada ya cuando empiezan es un no parar ¿eh? ya cuando empiezan a parar el amigo este y entrenar ha entrenado que es que es lo gracioso tío como veis por lo menos Fernando Lonzos va a ir adelantando no sé va haciendo algo con su vida va haciendo algo con su vida por lo que veo pero es que a ver el colega este ¿no? parece que alguien se ha salido como veis Fernando le disputa la vuelta a Verstappen yo que sé tío vamos chicos venga aprieta aprieta y adelante vale ¿y tú qué? tú nada tú tú vas a elegir por otro rato venga venga a ver si superamos a Verstappen estamos ahí estamos ahí codo con codo estamos ahí codo con codo tío ¿por qué? ¿no? tío ¿por qué? ¿por qué? ¿es no? ¿Veis la oportunidad que hemos tenido? Pues eso es lo que pasa, eso es lo que ha pasado nene. Eso es lo que ha pasado, como veis al pin le estamos recortando pero no mucho. Vale, un punto de desarrollo. Cinco millones de euros, bueno mira, bien fenomenal. Bien, mejorado centro turístico. Vale, pues nos vemos en el gran premio de Miami nene. La gestión no la voy a llevar yo ahora, ¿vale? Ahora nos vemos. Unos minutos más tarde. Bien, nene, pues ya estamos aquí en el gran premio de Miami listos para iniciar la clasificación. Por lo que veo pone que va a ser una clasificación en lluvia, así que conviene salir lo más pronto posible. Vamos a ver hasta qué punto puede ser esa lluvia, ¿no? Vamos a ver, pone que la agarre, veo que va a bajar, veis pone lluvia y justamente ya, así que hay que salir ya. Venga, bien, quítalo. Ahora sale también el troll, venga, ahí sale el troll también. Lo dicho, nene, vamos a salir ya a marcar tiempo antes de que llueva mucho más. Venga, vamos a ver, vamos a marcar tiempo, venga, ahí a tope. Vamos, el troll ha salido unos tres segundos después de Fernando. Veis, prácticamente van los dos coches pegados. Así que lo dicho, mejor salir ahora porque sabemos que vamos a tener oportunidad de pasar a la Q2 ya. A que luego me salgan con neumáticos de lluvia o de intermedio y la cagamos bien. Venga, todavía pone que quedan tres minutos para que llueva, dos minutos para que llueva, ¿eh? Vale, parcial demorado, muy bien Fernando, a ver, 32,9 y 33,0. Vale, menos de una décima. Menos de una décima, chicos. Venga, vamos a ver el segundo parcial. Vale, también demorado, 25 y 26,6,2. Casi otra décima. Vale, más o menos alrededor de dos décimas, ¿no? Sospecho que va a llover en nada, ¿eh? Sospecho que va a llover en nada. Y hay pilotos que siguen todavía en el garaje. Bueno, lo que se va a venir va a ser increíble. Veo, veo, me parece a mí a uno de los Ferrari, veo prácticamente a los Red Bull, ¿no? Red Bull solo hay uno también. Vale, primero Fernando y segundo estrope, lógicamente. A cuatro décimas, la madre que lo parió. Venga, va a llover ya. Va a llover ya, ¿eh? Mirad. No, no hay posibilidad ya. Vea, pues se acabó lo que se daba, nene. Se acabó. Salvo que se secase la pista de verdad, pero es que no, no, no. No, no se va a secar la pista, ¿eh? Vea, pues, Fernando segundo y estrope el cuarto. Ya está. Hecho. Hecho. Bien, bien leído, bien leído esta Q1. Bien leída. Ya está molacudado, ya está molacudado porque, como he dicho, el tiempo, o sea, es que no, no va a dar tiempo a secarse. No va a dar tiempo, ¿eh? No va a dar tiempo. Nada. Fuera, fuera, fuera. Nada. Bueno, no va a mejorar nadie. A ver quién ha sido lo eliminado. Los dos, Alfa, Riquiardo, Albon y Giovinazzi. Vale, los demás todos clasificados y por lo que veo, Ocon con alguna penalti. Venga, vamos a ver ahora aquí y aquí. Bien. Venga, Q2, vamos a ver cómo pinta la Q2. Radio check, radio check. Vale, pues en seco. Sí, radio check. En seco, no hay más, ¿eh? Ojalá pudiesen clasificar los dos. Me la voy a jugar a una sola vuelta. Igual sale mal, pero vamos. Igual sale mal, ¿eh? Igual la cagamos, pero me la voy a jugar. A ver qué tal el coche con las nuevas evoluciones. Vale. Vale, Fernando. Sale troll. Muy bien. Venga, y sale troll prácticamente el último. Venga. Venga, aquí estamos. Venga. 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 No. Después Norris. Después Piastri. Y luego viene una de las Mercedes. No sé si es Russell. Russell, efectivamente. Vale, primer parcial. 32.9, no está mal el neumático este que ha usado o sea, no es nuevo bien vale, bien a ver, primer parcial de Stroll 32.9, 50, muy bien se llevan apenas unas milésimas bien, y ahora a ver el siguiente parcial, tiene que ser ya debería de salir el de Stroll 25, muy bien está muy bien Stroll, también Stroll impecable, el tío venga, vamos a ver si aprovechamos el DRS aquí, el DRS yo creo que actúa detrás de un coche, creo que todavía con recurso ayuda ojo ojo, que igual nos metemos debajo del segundo venga, que eso nos pondría octavo o algo así sexto, madre mía bueno, bueno, bueno no está mal no está mal venga, pasan los dos coches lo bueno es que no hemos tenido que usar todavía ningún o sea, nada más que hemos usado un juego de blandas o sea, que tenemos blandas para dar y tomar y vamos a ver cómo pinta la pista la pista va a llover va a llover pues cambio de neumático cambio de neumático y venga, vamos a ver vale, y salen salen ya salen ya todos de hecho ya van a salir todos ya van a salir todos porque este va a ser el tiempo definitivo esto ya va a ser el tiempo definitivo venga, vámonos venga, dos minutos todos para que llueva ya fuera de esto no va a ser posible mejor venga, vamos a ver venga, vamos a ver el primer parcial morado madre mía bueno, 32-7 probablemente nos lo levante los rebos no seamos tampoco tan positivos pero bueno parece que no de momento a ver 33-0 la verdad es que ha sido un primer parcial impresionante 24 otro segundo parcial impresionante vale 26 o sea le ha metido pues le ha metido casi medio segundo Fernando ha metido casi medio segundo venga y vemos venga Piatri pero vamos le vamos a pulverizar el tiempo fijo vamos a reventar el crono 27-8 si hombre claro a ver 28-7 no está mal no está nada mal venga ya va a ser imposible mejorar polé polé para Fernando nada más de que lo parimos que va a ser polé va a ser polé porque esto no lo levanta nadie o sea esto mirad esto no lo va a levantar nadie tenedlo claro como veis pone que va a llover entonces no no esto no lo levanta nadie veis esto no lo levanta nadie polé para Fernando polé bravo bravo bien bravo bravo y a ver Ocon eliminado Stroll séptimo qué buena a lo mejor hacen una buena carrera bien venga ahora toca planificar estrategia no va a llover no no va a llover perfecto y ahora vamos a ver vale bien no vale no 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 mejora no mejora ahora vale a ver hemos puesto 2239 2239 ahora Stroll vale pero ahora aquí 2340 ¿no? o bueno vamos a ponerle 2239 y a Fernando 2340 venga bien actualizamos la estrategia ahora Fernando 2340 2340 ¿no? 2340 ahí vale bien no venga bien no hay más no hay nada más la cosa vamos a salir a distanciarnos rápidamente y tú vas a salir a ataque venga pues vamos a darle cañita chavales por lo que levanta la palanca que esto ya arranca 3 2 1 y arranca la carrera vamos Magic tú puedes venga que empieza la carrera nene empieza la carrera uh ha salido muy bien el Ferrari ha salido muy bien el Ferrari venga ha salido muy bien el troll también ya le ha quitado le está quitando la posición al pin venga y Fernando tiene que salir a mejorar eh Fernando tiene que meterse en el segundo fuera del segundo venga pero así así esta carrera si está muy bien de hecho pone no va a llover no va a llover como veis va a ser carrera soleada vale ojo vemos vemos a ver si se puede meter Fernando por debajo del o sea por encima del segundo para no tener DRS luego si nos metemos con el DRS a tope venga vamos a salir a tope vamos a huir de aquí venga vamos a huir de aquí venga vamos sale sale Fernando creo que sale muy bien míralo 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 perfecto vale bien venga vamos ok ahí hay un choque en la pista eso es lo que quiero evitar el DRS vale TOW fuera venga DRS activo muy bien y estamos fuera del DRS estamos fuera del DRS me parece perfecto ahora el tema es que se escape Fernando si se escapa Fernando lo tenemos bien porque ahora lo dicho el tren lo tiene el tren ahora Verstappen tiene que estar pendiente de lo que tiene ahí montado vale muy bien perfecto ahora ahora lo que tiene que mover Fernando es hueco lo que tiene que moverse en el hueco vale bien va bien no pasa nada no te preocupes Verstappen que ha hecho ha hecho ojo que Verstappen se ha pegado bien vale venga vamos a ver uff que carrera que carrera más reñida venga vamos corre ahí perfecto bien vale ahora aquí carga 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 venga ahora a ver no vale ahora venga defiende aquí está sí muy bien vale dale dale defender anda defiendete porque es que no vamos a tener otra esta carrera va a ser muy muy sufrida la cosa es a ver si podemos podemos ir un poco más ellos van a tener a ver que neumático tiene Verstappen tiene el rojo o el amarillo el amarillo tiene vale pues venga si tiene el amarillo pues vamos a vamos a presionarlo porque nosotros él va a tener que poner otro neumático vale bien perfecto muy bien muy bien Fernando venga muy bien enséñate no te preocupes ahí vamos vamos a toda mecha vale vamos a toda mecha el coche como va vale el coche va fenomenal venga y aquí creo que le arrancábamos las pegatinas al Red Bull ¿veis? aquí le arrancamos las pegatinas venga bien perfecto nos colamos y ahora a defender buen adelantamiento de alpine uff uff madre mía la madre que lo parió ¿veis? pues este es el tema nene este es el tema quitarnos al Red Bull lo más rápido posible vale vamos váyatela con Fernando que buena joder como va este coche aquí en Miami Aston Martin acaba de ganar una posición esa cámara es una maravilla eh tío esa cámara es una jodida maravilla vale bien uff tenemos montado un tren o sea hasta hasta donde va hasta Russell no no hasta Stroll hasta Stroll tenemos montado un pedazo de tren tío a madre que nos parió tío vale y aquí no sé por qué el Aston Martin es rapidísimo venga aquí nosotros tenemos un coche muy rápido venga cuidado que viene cuidado que viene Verstappen madre mía es que es un peligro es un peligro el tío un auténtico peligro menos mal parece que se le va un poco perdiendo el fuelle y como ya he dicho antes llevo un neumático blando o sea perdón medio por lo tanto es bastante bueno ya que tener el blando implica que va a tener que poner os duro o vale muy bien muy bien venga espérate donde está Fernando aquí no venga adelante ahora mirar para adelante bien vale bien 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 perfecto bien venga le queda batería así ¿no? vale ahora defiende defiende uff el Ferrari uy el Ferrari uy botas uy botas que tiene a Verstappen no sé qué más miedo qué miedo me daba si si Verstappen o botas uy uy a ver cuántas vueltas son 10 vueltas todavía 10 vueltas aguantando aquí a estos señores 10 vueltas aguantando a estos señores lo que no sé es cuánto cuánto será la parada me gustaría saberlo porque luego madre mía madre mía Verstappen y se le ha colado se le ha colado Leclerc a botas se le ha colado Leclerc bien bien qué bien va qué bien van los Martín la madre que los parió lo que sí veo es a estrol muy atrás ya se ha descolgado un poco del grupito este vale bien se ha descolgado un poquito pero vamos vamos bien ahora parece que se ha pegado otra vez de nuevo como como sufrimos y mira bota vuelve a adelantar a Leclerc vale bien venga vamos ya ya no ya uy 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 espérate uy uy espérate que igual igual aguanta un poquito más Verstappen y ahora vamos a ver perfecto bien perfecto chicos venga viene ahora a a proteger y ahora a proteger madre mía el grupo de 7 pilotos es que no te puedes descuidar o sea aquí tú comete un error y hasta luego madre mía madre mía aquí hay un error o un toque un toque a lo mejor que toquen que toques troll con otro piloto o sea que toques troll con otro piloto sin querer y hasta luego o que toque alguno que se toquen los ferrari aunque suene muy mal venga corre corre amigo corre ahí de esto de esto va a ser la carrera de defensa de carrera muy defensiva como veis y ahora 7 vueltas o sea cada vuelta que le arranquemos a esta gente va a ser un va a ser luego ventaja para nosotros ¿por qué? porque luego lo he dicho vamos a tener hostia chaval espérate ponle ponle adelantar ¿no? ah que encima tiene de res a él que maravilla cada vuelta que cada vuelta que le hagamos desgastar más un neumático ser coche de seguridad pero es que es muy pronto ¿no? yo creo que va a ser muy pronto es que no va a aguantar los neumáticos tío porque quedan seis vueltas es que vamos a ver ¿qué tenemos? treinta y tres treinta y tres sesenta y seis claro es que va a aguantar el neumático treinta y tres vueltas ¿tú crees? no sé tío no sé bueno no va a entrar no va a entrar no no va a entrar todavía venga pues vamos a darle al play no me quiero arriesgar igual es una locura pero no me quiero arriesgar es que son son seis vueltas es que hostia tío ha habido un choque muy loco eso son muchas vueltas nene vale pues entonces son tres vueltas ¿no? lo que quedan vale pues entonces los pondré a tope a estos dos venga bien se retira el coche se retira el coche y ojo ojo como salimos eh venga sal sal a tope troll hijo venga bien vale vamos a ver sin DRS qué tal va el coche yo creo que no va muy bien que digamos con DRS sí creo que he visto que es muy rápido pero sin DRS es más lento ¿veis? un poquitín más lento que el Berrul Berrul is on fire venga bien vale venga vamos lo encaramos y ahora a correr ahora a correr chico ahora a correr eh venga Sainz hemos adelantado a Carlos Sainz creo que ha sido y ahora por este Ferrari venga a correr porque luego como ya os digo viene parada eh luego viene parada venga bien y vale bien chicos a ver el Ferrari uff uff que lo pillábamos venga bien veis un segundo le hemos metido un segundo a toda esta gente venga bien esta es la cosa buena vuelta rápida sí señor DRS y ahora DRS DRS venga vamos venga nos pegamos a Ferrari y a los dos Berrul venga los Berrul a ver que tal van con el Berrufoy con el RBS vale cuidado que se lo come vale muy bien está un poquillo lejos ahora Stroll venga venga vamos vamos a ver no tengo claro que se arrime Stroll la cosa es que luego le va a tirar el undercut a esto a este grupito ¿no? ahí estamos le va a tirar el grupito este box box ok ok ahora justo va a parar Fernando para protegerse de esta gente ¿no? vale ahora a ver no ahora implementar todo el rato implementar quiero forzar el ERS bien perfecto vale ahora a ver chavales vamos a ir a tope Stroll Stroll ya está ahí o sea Fernando Fernando ya está ahí venga ya están ahí los demás están parando bien bien salen salen o incluso ojo ojo que yo lo veo muy bien ojo que esto lo veo muy bien wow madre mía que puta avión que puta avión en ese en ese sector es una salvajada en ese sector es una salvajada que salvajada tío que salvajada que puta salvajada tío de coche venga dale ahora Stroll es el que tiene que correr es Stroll el que tiene que correr venga vamos uff Giovinazzi que bien se protege uff que bien se ha protegido ahí y ahora Joe ahora hay que quitarse a Joe venga bien 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 se lo quita se lo quita se lo quita vamos se lo quita bien incluso al alpin vale bien ahora implementa y vea por Russell vea por Russell venga venga bien no olvidemos que tenemos que ponernos tenemos que ponernos muy cerca de lo lo más cerca posible y rascar todos los puntos que se puedan ahora porque luego van a venir carreras más feas ha habido un accidente de quien creo que he visto por ahí atrás es un ODA ¿no? es un ODA creo que ha sido hay un choque ah no Piastri bien dale dale porque esto ahora esto ahora van a ser tortuga uff 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 Russell se te ha colado ¿quién se ha asidentado? Giovinazzi bien 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 eso va a ser buena noticia creo que ha habido un choque esa va a ser buena noticia a ver trole trole estrole estrole tercero ¿no? venga vale vale bien mira ahora a por Galdi venga ahora a por Galdi chicos Russell ahí con estrole pero es que yo quiero que el troll corra vale yo lo que quiero yo no quiero que este el troll ahora mismo una mosca cojonera vale me parece una maravilla pues que apriete vale y Fernando que apriete que apriete y se pegue todo lo que pueda venga vamos a ver venga undercut undercut de manual pox pox vale ahora venga puede apriete a ver como va el troll vale pues venga a ver es troll venga es troll es el que ahora se tiene tiene que dar el callo venga bien a Tifi fuera vale ahora a mejorar venga Alonso Alonso ha salido detrás del McLaren acaba de ganar una posición vale pues venga dale a correr vea por él vea por él te lo merienda venga te lo merienda lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene tiene no te preocupes vaya bala vaya bala tío venga el siguiente a ver el siguiente venga vamos implementar madre mía menuda bala menuda bala tiene menuda bala el Aston Martin vale y ahora venga vamos a ver el troll vale el troll lejos venga muy bien y ahora adelanta qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad cómo vamos por Checo qué barbaridad vale 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 muy bien me parece una maravilla venga y ya vamos por Checo qué barbaridad qué barbaridad venga dale dale fuerte dale fuerte ahí Fernando dale fuerte venga arranca las pegatinas tío venga arranca las pegatinas pero vamos y todavía ellos creo que tienen que parar todavía ellos creo que tienen que parar vale Sunoda muy bien muy bien venga arrancale las pegatinas si puedo arrancarle las pegatinas vale ahora este venga tú ya lo tienes qué buena qué buena nene venga y ahora es troll es troll venga que se coma alguno de estos ya vale yo lo que quiero es que pueda con alguno de estos ya venga como veis aquí aquí estamos ya venga Russell en boxes y quién más alguien más va a boxes ah o con perfecto bien venga bien y ahora Sunoda Sunoda adelantado sí sí señor venga bien vale madre mía qué barbaridad de coche tío hemos diseñado una bestia ya avanza con una gran maniobra bien uff uff a lo mejor no se cuela uff venga botas con el Ferrari detrás Fernando pasando Leclerc what Fernando pasando Leclerc la madre que lo parió qué puto oscura venga pero es que vamos ya por Verstappen bien 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 ahora toca ir a por el alfa y ahora toca ir a por el alfa madre mía madre mía cómo se lo va a merendar Fernando fuera fuera y ahora vamos a por Garly este va a tener DRS pero no os preocupéis no os preocupéis va muy rápido vamos muy rápido nos va a recortar pero luego luego vamos va a ser un show eh va a ser un auténtico show venga vamos prolongate prolongate con el ay dios es que Stroll siempre tiene el mismo fallo tío Stroll siempre tiene los mismos fallos vale pues por ahora lo interesante está aquí con Stroll porque Fernando ya tiene que ir a por Garly venga bien 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 yo creo que ya ¿no? ¿ya? tío el McLaren el McLaren te ha puesto te ha puesto a traba eh amigo bueno vamos a ver chicos venga dale al DRS joder venga el alfa el alfa sí señor venga vamos ay dios Stroll Fernando ya la ha quitado madre mía creo que la ha quitado dos segundos en una vuelta que salvaje tío que salvaje tío que barbaridad ojo que Magnussen con el Williams también está ahí eh vale y claro ahora el tema de Stroll es que se se enfrasca en lucha estúpida se enfrasca en lucha estúpida bien 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 perfecto bien vale bueno por lo menos ha adelantado a McLaren ¿no? venga ya está ya lo tiene creo ya lo va a tener ya tiene el McLaren ya va a por él madre mía Fernando en cuatro segundos ya la madre que lo parió pues que he pasado tres segundos ya dale dale que ha pasado ah rango de combustible bajo si lo sé amigo lo sé pero hasta que te pongas primero no para no no va a bajar el ritmo te lo digo ya vale ahora pues venga a correr vale muy bien Alonso primero bueno venga perfecto Ferrari gana una Ferrari vale ojo ojo que lo tiene venga bien venga ve a por él ve a por él Ferrari venga además que un William te gane ahora mismo una buena señal un William ahora mismo está ahí una buena señal bien venga bien 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 lo tienes amigo lo tienes bien venga vale ahora huye huye de ahí Aston Martin avanza con una gran mariobra vete a por vete a por el amigo a por el amigo Magnussen venga no hagas tanta corrección ve a por él vamos ahora adelanta perfecto y veis este es el problema hay que empujar ahora hay que empujar venga ahora tenemos que empujar vale por lo menos empuja por lo menos Bota está recortándole al Williams que era lo que querían yo creo que Fernando ya yo creo que Fernando ya va muy bien vale bien eso es lo que quería venga ahora por el Williams venga que adelante el Ferrari al Williams y y se ponga si puede sea más de un segundo ojo vuelta rápida de Galley venga vale venga vamos a ver arranca de las pegatinas Williams bien 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 eso es lo que quería eso es lo que queríamos chaval venga vale venga vale salimos salimos a cuánto ay dios ay dios estrol venga vamos a mejor agarrando estrol ahora se pone más del segundo madre mía pobre estrol ay espérate conserva conserva last lap last lap last lap last lap last checker flag yes guys I hope you enjoy the show well done mate well done cuidado cuidado vale last checker flag casi sin gasolina bravo bravo vuelve a tomar tía la andada un fin de semana impecable para Fernando Alonso vuelve Fernando Alonso a la andada sí señor vuelve Magic qué grande eres más qué gran imagen la del podio oye segundo Verstappen y tercero Carlos Sainz madre mía calma pensad que en la vida real ahora mismo yo veo a Carlos Sainz bastante fuera de Ferrari sin embargo aquí es al revés que está ahí Sainz y Leclerc fuera en Red Bull buenísimo y ahí le acompaña bien echarse la fotillo y tercero para la foto en el podio qué buena tú mira el sanahorio no sale por supuesto se estarán dando palmadas en la espalda y serán merecidas tras este resultado el equipo es cuarto en la clasificación de constructores cuarto nos hemos puesto cuarto ojo hemos subido ahora bien la cosa es meternos aquí sobrepasarlos al pin esta es la cosa tío sobrepasar al pin bien 6 millones bueno 5 millones y pico de euros qué buena bien chicos vale pues voy a hacer las gestiones y nos vemos en el siguiente gran premio que va a ser de Montmeló vale nene ahora nos vemos unos minutos más tarde bien nene pues ya estamos aquí en Montmeló listos para afrontar el gran premio de España vamos a afrontar la clasificación y por lo que he visto tiene muy buena pinta así que a ver qué tal nos va bien vamos a afrontarla muy tranquilos como ya os digo vamos a confiar en que los dos pilotos llegan a la Q2 y por lo menos uno de ellos llegará a la Q3 yo pienso que los dos realmente llegarán a la Q3 sería no sería descabellado pero la verdad es que bueno habría que ver hasta qué punto lo conseguiría Stroll ha crecido Stroll ha crecido de de media vale entonces bueno de media no realmente en las curvas y tal así que debería de afrontarla de una manera más rápida poco a poco nuestros pilotos están mejorando sobre todo Stroll y Duhann no no sé sería la clave chicos sería la clave además que Fernando Alonso con lo mayor que es pues obviamente tiene un potencial más bien bajo para crecer creo que estábamos en unos 17 los pilotos creo que Fernando creo que estaba en unos 17 en los libres bien salen los dos y ahora a correr correr eh va a marcar vueltas Fernando y va a marcar vueltas a ver vamos a ver venga primer parcial 21-9 21-9 venga vamos a ver qué bueno este videojuego de verdad que estoy deseando que salga el F1 Manager 2023 creo que sale el 31 de julio quedan realmente pues poco más de o sea cuatro semanas ¿no? vale ojo morado 28-6 28-8 parcial morado ahora mismo para Fernando ojo a ver segundo la madre que lo parió vale y séptimo muy bien lo dicho parece que no va a haber problema para llegar a la Q3 madre mía que raro se me hace Leclerc con con la ropa de Red Bull pero bueno llegámonos gente putos tenemos que recuperar el tercer puesto que está hermano de Alpine después de un inicio de temporada desastroso todo hay que decirlo tenemos que recuperar el ritmo de de los coches que llevamos ¿no? ritmo ritmo de los coches que llevamos un buen ritmo empezamos más o menos bien lo que pasa es que Stroll se quedó ahí atrás un poco rezagado luego bueno ya sabéis el resto vamos a ver nene venga a ver quienes salen vale salen todos venga sale Fernando también y sale Stroll Stroll ojo que sale el último venga si le da tiempo a llegar venga bien aquí perfecto venga va a empezar la vuelta Fernando venga igual no la jugamos pero puede salir o muy bien o muy mal están los tiempos apretados como que en cinco décimas o sea hay que ir a menos de cinco décimas de Verstappen a ver el primer parcial 21-9 muy parecido al de antes prácticamente igual venga a ver el segundo parcial vale 21-9 también Stroll pegado a Fernando pegado a Fernando pero podría ser o sea estaría más o menos en el cuarto puesto realmente vale vamos a ver 28-6 Fernando y aquí es donde Stroll pierde bastante en esta sesión vamos a ver 28-7 vale pues la sacó solamente esta vez solo una décima segundo segundo de nuevo muy bien muy bien en Barcelona estamos resurgiendo estamos resurgiendo como segundo tercer equipo vale y sexto mira está mal bien y de hecho estábamos ahí con Garly realmente realmente Stroll un poquito más y mejora Garly bueno siguiente juego oye todavía nos quedan más juegos de neumáticos y vamos a salir esta vez a dar dos vueltas venga damos dos vueltas radiocheck creo que está bien vale vamos es con tráfico no míralo uy pues por poco no hay tráfico bien segundo y Stroll sexto pero todavía hay que todavía hay que hacer una última vuelta que esto quizás se pueda mejorar la verdad que está muy bien la carrera delante de mí a mi pole y además nos hemos llevado la carrera y todo ha estado increíble para Aronso y Stroll salen los dos chicos cuidado ahora ya empieza la vuelta venga justo empieza la vuelta a ver ha hecho creo que 21 9 a ver si ahora lo mejora madre mía es morado 21 9 pero bastante bien bastante mejor madre mía que hay pole hay pole tío vale 21 9 6 3 yo creo que puede ser segundo mejor tiempo el primer sector es puro Aston Martin a lo mejor no batimos la pole por poco vale bien mejoramos 28 6 muy bien segundo parcial de Stroll de Stroll venga 28 7 una décima ojo bota madre mía estamos en una décima segundo segundo y por 28 milésimas por 28 milésimas no es pole quinto vale muy bien muy bien segundo segundo y quinto segundo y quinto o sea prácticamente segundo mejor equipo bien nene pues estupendo estupendo nene a ver y ahora aquí no 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 vamos a ver nene 22 45 no no 1 22 45 bien vale pues 1 22 45 46 y 21 y 46 ya perfecto nene pues vamos a darle caña ritmo tiene que ser un ritmo totalmente normal así que a tope venga vámonos por lo que levanta la palanca que esto ya arranca 3 2 1 y arranca la carrera vamos magic tú puedes vale y ojo que arranca la carrera venga vamos a ver cómo arrancamos arranca muy bien creo que nos ponemos primero estoy viendo que nos ponemos primero eh si 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 primero primero buenísima vale ahora claro está perdido aston martin acaba de ganar una posición mira bien ahora la cuestión es que troll pille pille por lo menos al alpine el alpine es el que tenemos es nuestro enemigo eh por el mundial de constructores galia es nuestro enemigo principal más que incluso los red bull vale veo veo fernando tirando a muerte me gusta bien ojo ojo que bien que tira a muerte tira a muerte troll muy bien fernando vuelta rápida y ahora este sector que es nuestro madre mía le hemos metido ya a bota dos segundos y medio vale ahora yo creo que carga un poco carga un poco venga por si le da por venir a alguno de estos estrol no estrol que siga empujando gnarly gnarly el gran rival tío gnarly el gran rival y al que hay que hay que adelantar como sea bien vale rassel uy estrol que se desinfla sin embargo en este sector va mejor como veis frenando a lo suyo como veis frenando a lo suyo bien uff como le hemos arrancado las pegatinas y ahora ahora por estos tres ya ha recuperado por lo menos su posición está recuperada yo creo que ya ya neutral que vaya fernando como quiera que vaya al ritmo que le dé la gana bien era a tope a por a por gnarly eso es eso es es el ritmo que quiero es el ritmo lo que espero es que no la diga madre mía gnarly tío que maldito gnarly alpine avanza maldito gnarly que que se ha lucido tío lo que me gusta de fernando a eso que ya va el tío la mar de bien la mar de tranquilo y ya puede pensar en lo que le dé la gana ya con que mantenga el ritmo sobra ojo ojo ahí con el DRS venga dale dale ahí bien queremos arrimarnos sobre todo al alpine que es el que nos preocupa de cara al mundial de constructores vemos a Ocon noveno Ocon ahora mismo no es rival venga bien vale muy bien que no nos que no nos quite bien bien perfecto bien vale ahora a por a por Carlos ¿no? o sea a por Botas perdón joder tío es que de verdad que el alpine es un un asco ¿eh? un asco el alpine os lo juro buen adelantamiento de alpine es que coge el tío adelanta y se pone y se pone ya segundo como veis es que impresionante tío fuera fuera de aquí bueno si puede implementar mejor ahora 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 si puede irse rápido de Garly mejor venga si le puede meter más de un segundo a Garly mucho mejor parece que alguien ha derrapado vale madre mía madre mía el alpine por lo menos vamos a rezar porque Fernando Alonso se ha ido Fernando Alonso se ha ido de de este grupo Fernando Alonso dominando de cabo a rabo venga venga vamos a ver quedan todavía nueve vueltas y aquí viene claro aquí aquí viene ¿no? aquí vienen todos aquí vienen todos sí señor comando tiburón venga dale dale de res dale de res ahí y ahora el alerón es lo que vigila el alerón trasero con una gran maniobra como veis Fernando lo suyo entrenando lo suyo da igual vale pues yo voy a ir así todo el rato tío vale bien lo que quiero es que los otros los otros se peguen o sea se estén pegando entre ellos si se pegan entre ellos mejor vale intervalo de parada en boxes y si pues venga vaya bloqueo de frenos venga dale dale duro como veis Fernando al nueve segundos es que lo tiene que puede tomarse un café el colega se puede vamos se puede tomar un café si quiere vale que bien que maravilla que maravilla de verdad bien se ha salido venga preparado box box ok I'm happy the box vale y ahora fernando fernando no se la juega fernando no se la juega leclerc ha adelantado creo no yo espera venga fernando se puede fumar un pulo tranquilamente bien perfecto bueno bueno por lo menos le ganamos a Garly la posición y ahora fernando que apriete un poco se lo puede permitir que ha pasado bandera amarilla porque a Russell pues Russell no viene fenomenal venga bien vale este era rival directo leclerc no leclerc era rival directo venga corre corre venga tiene DRS tiene DRS sale sale por delante de Verstappen sale por delante de Verstappen amigo vale y bueno fernando fernando tritura del cronómetro fernando tritura triturando el cronómetro vale y ahora carga un poco anda carga un poco que no vale los frenos se le han bloqueado parece Norrie ya mismo tiene que entrar vale tenemos un derrape vale de hecho ya míralo míralo hdp hdp bien vale virtual safety voy a cargar el el ERS y a cargarlo todo vale vale bien venga empieza aquí la carrera de nuevo y ahora a ver Stroll a ver Stroll qué es lo que va a hacer sí ya amigo está con Verstappen Stroll está con Verstappen y vamos bien Leclerc es el que está detrás de Fernando vale qué ha pasado madre mía Vettel Vettel también está en la última bueno venga bien bien Verrull venga vamos a ver igual virtual safety pues carga en una vuelta tiene que entrar no 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 ha habido contacto entre varios coches vale venga vamos y si Fernando tiene una barbaridad de kilos Fernando tiene una barbaridad de kilos tío vale vale joder buenísima vale tú tú para tranqui safety safety pues a parar ya si hay un safety hay que parar ya hay un choque en la pista uff pues esto no nos viene bien esto esto si que no nos viene bien eh ay que mala suerte es una da la cari al tío safety car is in this lap safety car is in this lap ok corre corre Fernando corre porque te van a pillar ya y tú adelanta venga bien 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 el alfa tauris se ha colado cuando no pintaba absolutamente nada ahí el alfa y bueno y el mercedes también vamos a ver que le meta que le meta muchos segundos bien bien vale le ha metido un segundo ha hecho lo que yo quería vale troll dos posiciones venga a ver si gana bota gana bota y a venga vale bota bota va a ser va a estar en boxes madre mía como le gané la posición a verstappen bueno 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 lo que se viene vale y además tenemos neumáticos más blandos y más frescos venga vale 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 venga corre ahora corre vete de ahí vete de ahí venga fernando ya yo creo que puede estar tranquilo yo creo que puede estar tranquilo de hecho venga que no consuma tanto y a este este sí que se tiene que ir este sí que se tiene que ir hay una salida de pista no porque te sale amigo que te sale de la pista será verrul 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 no para eh para normal carga carga quito no tío leclerc leclerc con uno esto venga bien venga bien por lo menos está cansando a está cansando el troll eh o sea está cansando perdón a ver a ver a ver a leclerc perdón ¿dónde voy? vale venga ponlo pon a cargar esto anda pon a cargar que luego tenga batería para defender parece que se han bloqueado los frenos vale bien perfecto jo a ver última vuelta ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? vale creo que espérate te va a adelantar ah no tú lo adelantas perfecto vale carga un poco carga un poco porque ahora va a usarlo para defenderte vale muy bien vale ahora defender bueno ahora defiéndete con todo lo que tenga amigo ya bien hostia corre corre bien 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 venga vamos a ver leclerc venga fernando ya va a llegar a nueve segundos o sea no no hay ningún sentido vale vale bien viene ojo ojo con joe ojo con joe que la ha liado venga venga bien bien primer puesto bien me ha holgado eh y segundo puesto doblete doblete madre mía leclerc galio con bueno 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 dos victorias dos victorias seguidas que increíble resultado para Aston Martin y su piloto bravo bravo fernando bravo y también el trabajo de trole hay que decirlo menudo trabaja es que leclerc con el traje de Red Bull no tiene sentido tío vamos muy bien bien cubierto bien cubierto la valla sí señor al podio no se llega por casualidad Aston Martin y su piloto han hecho méritos de sobra para estar ahí bien ahí tenemos a los ganadores fotillo fotillo todo de verde menos de clave venga el zanahorio estará otra vez borracho el señor próxima cita el gran premio del mono grande ya sabéis Monaco Monaco se viene bueno Fernando Alonso vuelta rápida y y victoria y Lance Stroll segundo y bueno bueno por fin volvimos volvimos a donde hay que estar volvimos a donde tenemos que estar si señor volvimos a donde tenemos que estar bien bien como veis estupendo nene pues nada gente me encargaré de las gestiones y luego iremos al gran premio del mono grande como ya sabéis del Monaco y bueno nene lo dicho nos vemos en el próximo vídeo espero que le deis un buen like y que os suscribáis al canal para más contenido así por supuesto y que comentéis que os está apareciendo esta aventura esta pedazo de aventura con Aston Martin impresionante así que nada nene nos vemos chavales hasta otra hasta otra y que nos vemos y que nos vemos en el próximo vídeo